Yo sé que Dios me creó con un propósito. Y parte de su propósito es conocer su Dios. Y hacerla brillar. Dios es tan bueno. Es tan bueno conmigo. Él me dio una familia. Me dio amigos. Me cuida. Me sana. Me anima. Me ama. Me ama. Dios me ama. Él me ama. Yo sé que Él ama a mis amigos. A mis hermanos. A mis papás. Él ama a mis vecinos. Y por eso voy a dejar mi luz fría. Para que todos vean lo que yo hago. Y sepan que Dios es bueno. En la escuela. En mi casa. En mi iglesia. En todos lados. Todos los días. Voy a dejar que su luz fría en mí. Yo voy a brillar. Yo voy a brillar. Yo voy a brillar. Yo voy a brillar con su amor. Yo voy a brillar. 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 Yo voy a brillar.